Bueno, hoy vamos a hacer plasma rico en plaquetas con Dermapen. El Dermapen es un paracito en forma de lápiz que conectamos con estas agujitas que son unas micro agujas y utilizamos su propio plasma rico en plaquetas que tienen factores de crecimiento para estimular la piel y mejorar las arruguitas finas. Además estimulamos colágeno junto con el otro tratamiento que hicimos y todo debe ser un conjunto. Yo siempre digo a la gente, es como cuidarte el cuerpo. Tú no puedes hacer ejercicio si no haces dieta o hacer dieta si no haces ejercicio. Si tú quieres tener resultados en tu cuerpo, estamos de acuerdo. Si tú quieres verte bien corporalmente, debes llevar una alimentación balanceada con una cantidad de ejercicio. Y esto ahora lo vamos a hacer igual. Esto lo vamos a colocar en unos tubitos y lo vamos a centrifugar en esta noche. Y ya van a ver el resultado. Bueno, aquí tenemos el líquido dorado o colíquido. El oro. Exacto. El líquido oro que es el plasma. Nosotros tomamos la partecita dorada. Esto es rico en plaquetas y tiene muchos factores de crecimiento que estimulan a las células que con el tiempo ellas, al envejecer las células, recuerden que el cuerpo le gusta estar en estado basal, es como floja. Y si no la estimulamos con este tipo de tratamientos, pues ellas van muriendo. Hay estudios donde se evidencia una célula joven versus una célula vieja y se ven las células viejas inactivas totalmente. Y hay estudios donde demuestra que solo el uso del plasma rico en plaquetas con dermapen, esa célula se mantiene activa. Por eso es tan importante este tratamiento. La plaqueta lo inyectaba y era bastante doloroso. La misma puñita estimulaba, pero ahora con el dermapen es mucho menos doloroso. Igual penetra a la epidermis y a la dermis superficial, que es donde queremos que llegue y obtenemos beneficios incluso mayores sin inyectar. Es como una especie de, sí, de raspado a la piel que se le va a hacer, bueno, explicarlo de alguna manera. Exactamente. Y va a ir entrando entonces el producto que yo voy aplicando en gotica. Yo quería que comentaras, porque me parece increíble tu protocolo y que de lo que cada experto tiene su forma y justamente tú y Joana lo haces. Tú has colocado el plasma rico en plaquetas, que viene de mi sangre, que es mío, y le has colocado algo, puedo decir, como vitamina, como... Le puse ácido hialurónico hidratante. Así como todas las extremidades, yo siempre recomiendo después de los 30 años utilizar crema. Con antioxidantes y con ácido hialurónico para hidratar, porque son cosas que vamos perdiendo, ¿ok? Entonces estas son unas ampollitas de ácido hialurónico que utilizamos para hidratar. Yo lo mezclo con el plasma rico en plaquetas y aquí además de estimular, estamos hidratando la piel, ¿ok? Es súper bueno. ¿Y dónde dejas la vitamina C para dejar también ese regalo? La vitamina C también es súper recomendado, pero a partir de los 20 años, no a partir de los 30. Antes. Y en las noches, fíjate, yo tengo la rutina... En los productos de la cara. En los productos de la cara. En la rutina tuya. La rutina siempre debe tener vitamina C o retinol, dependiendo de la edad, y tienes los alternos, puedes combinarlos. O, y ácido hialurónico después de 30 años, son como cosas básicas. La vitamina C es excelente para pieles que sufren como de manchas o colores irregulares. La vitamina C debe utilizarse en la noche. Sí. O hay ciertas vitaminas C ya en el mercado, varias marcas, tienen vitamina C que puedes utilizar en el día. ¿Qué puedes usar en el día? Y el retinol sí siempre debe utilizarse en la noche, en mayores de 35 años. O cualquier antioxidante, el retinol es el más conocido y debes hacerlo poco a poco porque el retinol puede pelar, puede irritar. O sea, no a todo el mundo le cae bien, entonces hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando lo uso y me pongo disciplinada, lo uso dos veces a la semana. Exactamente. Y uno va viendo el retinol. Miren. Puedes alternar. Mejor que lo que está ocurriendo aquí que nos está entregando. Ok, perfecto. Toda una consulta médica cumpliendo para ustedes por qué lo que queremos es tu salud del día. Exacto. Y vas a comentar algo ya para el cierre. Sí, yo siempre recomiendo que en estos casos, cuando, por ejemplo, yo, yo tengo 37 años y yo utilizo los tres productos. Entonces, yo los alterno. Utilizo vitaminas en la mañana, una vitamina C especial, una de las marcas que se puede utilizar en el día. Y en la noche el terno retinol un día hacia el olor y patro de día. Exacto. Retinol un día hacia el olor y patro de día. Bien, bien. Es como con la alimentación. Bueno, por ahí también va con el tema de los productos. Para mantener nuestro cuerpo y nuestra cara adecuada, tenemos que hacer rutinas. Y las rutinas incluyen la alimentación balanceada, ejercicios y, bueno, tratamientos que nos ayuden a mantenerlo mejor. Sin perder nuestra pasión. Creo que es lo más importante. Es lo más importante. Bueno, ya estamos en este proceso de cerrar las barricoplaquetas con el Dermapain. Correcto. ¿Cada cuánto tiempo, cómo vendría a ser un protocolo ideal, cuidado para hombres y mujeres? La piel de los hombres también hay que cuidar. Es así. Fíjate, dependiendo de las necesidades de los pacientes, hay veces donde llevan dos sesiones semanalmente por cinco semanas o por tres sesiones. O si lo estamos haciendo como en tu caso para mejorar la calidad de la piel, como mantenimiento, lo recomiendo cada tres a seis meses. De dos a cuatro veces al año, dependiendo de tu disponibilidad. Un plasma todavía. Un Dermapain. Un Dermapain. Un Dermapain. Y en el caso de alguna contraindicación, ¿quién nos puede utilizarse el plasma y desde qué edad podemos comenzar a nutrir la piel de esta manera? Porque realmente es nutrido. Es nutrido. Por acuerdo. El plasma está contraindicado en pacientes con disfrazios sanguíneos o problemas sanguíneos, hematológicos. Que haya algún problema hematológico de alguna patología de la sangre. También se da alguna infección activa como EFES. Estén contraindicados en ese momento hasta que no pasen la infección. Exactamente. Y también hay que tomar en cuenta que esa zona puede estar sensible después del Dermapain salir unérgico. Y bueno, básicamente esas son las contraindicaciones. Problemas sanguíneos o que haya algún excepcional. Del resto no tiene. Sí, y del resto a partir de los 20 años ya se debe regresar porque es como un vitamina. Vitamina se recupaba. Nutribla. Nutribla. Cuidado temprano. El cuidado temprano siempre es un gran aliado. No es que no se puede abordar cuando ya no lo han hecho, pero lo mejor es empezar desde temprano. Exactamente. Así fue el primer momento de ver el Salud del Día. Millones de cama durante todo el tiempo en esta camilla deliciosa. Eso sí, póngase en manos de expertos siempre. Y recuerden que el mejor secreto de belleza fue todo esto, es creer en ti misma. ¿Cierto, Johanna? Es así. Amarte.